El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas, y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer, y la mezcló con tres medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré mi boca, y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos brevemente. Y bueno, estamos en este discurso parabólico de nuestro Señor Jesucristo, que inicia propiamente, desde la semana pasada, desde el martes, miércoles, que empezamos a escuchar este discurso parabólico. Y tenemos precisamente este canto del Padre Cesario Garabáin, que se llama Id y Enseñad. Y es precisamente el, podríamos decir, es el resumen de todo este discurso parabólico. Sois la semilla que ha de crecer, sois estrellas que han de brillar, sois levaduras, sois granos de sal, antorchas que han de alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espigas que empieza a granar, sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad, sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. Sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Sois fuego y sabia que viene a traer, sois la ola que agita la mar, la levadura pequeña de ayer fermenta la masa del pan. Una ciudad no se puede esconder ni los montes se han de ocultar. En vuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre verán. Y es todo lo que dice este canto y es precisamente, este es lo que tenemos que buscar en nuestra vida. Y podemos irlo descubriendo poco a poco conforme vamos abriendo nuestro corazón a Dios. Pero es cierto también de que muchas veces nos pasa como le pasa al pueblo de Israel, no una vez sino muchísimas veces. Para ir recordando lo que sucede en esta primera lectura, el sábado y el viernes pasado veíamos, no perdón, desde el jueves pasado. Vemos como Moisés es llamado por Dios al monte Sinaí para que suba. Y ahí es donde Dios le da la alianza a Moisés que se va a cumplir por medio del cumplimiento de los diez mandamientos. Y son esos diez mandamientos que todos nos aprendimos cuando fuimos al catecismo. Pero ahora la pregunta interesante, el día de hoy nos acordamos de esos diez mandamientos. Algunos podrán decir, sí, algunos, no, algunos ya podrán decir, ¿qué es eso? Y es precisamente las pautas o las normas que Dios nos da para vivir esa meta que es el reino de los cielos. Y el Señor nos va ilustrando cómo debe de ser nuestra actitud del reino de los cielos. El reino de los cielos se parece a, y podríamos preguntar, ¿a qué tanto se parece? Bueno, en primer lugar nos dice que es semejante a una semilla de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, pero es más grande que las hortalizas, llegando a ser un arbusto. Las hortalizas pues son pequeñas, ahora que está de moda el hacer los llamados huertos urbanos, pues hasta en las racas de esas que, de madera que tienen los transportistas donde le meten el montacargas, pues hasta ahí hacen su cultivo de tomatitos, de chilitos, pues ahora que hasta en las redes sociales está cómo empezar a cultivar, que si queremos un aguacate, pues bueno, le peleemos la primera cáscara, le pongamos tres palillitos y lo pongamos en agüita y va a empezar a surgir, y ya después lo plantemos en una macetita. O que si la lechuga, dejamos la última parte y va a empezar a germinar. Bueno, sí, es eso precisamente lo que el Señor quiere que seamos. Esa pequeña semillita o ese huesito de aguacate o lo que debe, o lo que tengamos, que de la nada se vaya haciendo grande, que nuestra fe sea de la misma forma, pero para eso tenemos que empezar a creer, para eso tenemos que empezar a caminar según Dios. Y es precisamente en este proceso en el cual vamos a ir intensificando nuestro amor a Dios, vamos a ir llegando a esa meta, pero también podríamos decir, bueno, ya eso ya lo pasé, ya soy un buen cristiano, vengo a misa todos los domingos, a veces entre semana también voy, me confieso cada mes, pero eso no basta. Todavía no llegamos en el Evangelio a eso, en próximos días vamos a llegar a esa parábola del trigo y la cizaña. La tierra en donde se sembró la primera semilla era buena, ah, pero también podemos caer en el peligro de crecer junto a la cizaña, o muchas veces nosotros ser cizaña. Entonces, ahí es donde tenemos que cuidarnos, porque como el pueblo de Israel ya fueron rescatados, ya están libres, están bajo el monte de Dios, y están esperando su ley, pero a alguien se le ocurre, ay, oye Aarón, pues quién, que Dios fue el que nos liberó, pues haznos una representación, y pues Aarón muy obediente, a ver, pues todos los que tengan oro, tráiganlo, lo funde y hace un becerro de oro. Y aquí viene el problema, muchas veces nosotros somos así, cambiamos a Dios y su gloria por tantas cosas. Lo más clásico, que estamos y nos va mal, ay amiga, es que a lo mejor te hicieron mal de ojo, pero ve con tal persona que hace unas limpias muy efectivas. Entonces, estoy quitando la gloria de Dios, porque me pasen unas ramas por el cuerpo. O, ay, no, es que no puedo salir de mi casa, si no sé qué dice mi horóscopo. Entonces, estás cambiando la gloria de Dios, por lo que alguien dijo que vio de las estrellas. O peor tantito, es que yo nada más confío en lo que dice el Facebook. Entonces, estás cambiando la gloria de Dios por una red social. Y es aquí donde tenemos que tener ese impulso, tenemos que aprender a vivir la voluntad de Dios. que nos dice que tenemos que luchar por las cosas que miran al honor del Padre. Hoy, en nuestros días, estamos viviendo, por lo menos aquí en nuestra región de Tijuana, la violencia que se está destapando. Y alguien decía, sí, pero hace unos años, por allá, por el 2008, que también estaba la violencia muy álgida, pues sí, se veía todo más peligroso. Es más, a las seis de la tarde uno salía y pues ya está prácticamente la ciudad desierta. Y lo que decía este hombre que estaba haciendo este comentario, decía, pero es que en aquella ocasión eran, pues ahora sí, que las balaceras, que no sabías ni en dónde podías resolverse la balacera. Y ahora sí ven, son prácticamente lo que los periodistas llaman ejecuciones. No se hacen las balaceras, van concretamente contra alguien. Y es porque también muchos y sobre todo muchos jóvenes han cambiado la gloria de Dios por el Dios dinero. Y esto, pues no es la culpa de los jóvenes, sino de la sociedad misma. Simplemente, ahora pongan las estaciones que se llaman de género regional. Puro narcocorrido tocan. Váyanse a ver las producciones nuevas que están sacando las televisoras. Llámese Televisa, TV Azteca o la que sea. La piloto y ahí meten droga. Y el gran éxito es porque esta persona lleva la droga de un lugar a otro sin que la descubran. Esta serie que hasta colombiana es, que se llamó Rosario Tijeras. Toda una exaltación al narcotráfico. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos llenando? Pues de puras cosas que miran al bien humano, pero no al honor de Dios. Podría decir, la mayoría ahora tenemos redes sociales y estamos informados de 20 mil cosas. ¿Alguien sabe por lo menos qué dijo el día de ayer el Papa en el Ángelos? Ya que ahorita está de vacaciones y entre semana no escuchamos mucho su voz. Pero sí en el Ángelos. ¿Alguien supo lo que dijo el Papa en el Ángelos? Pues así como nos metimos a ver nuestras redes sociales, pudimos habernos metido a ver lo que dijo el Papa. Así como muchos siguen el fútbol y se apasionan y hasta se enojan porque perdió otra vez Sholos segunda temporada y segunda derrota. Y se enojan y gritan y dicen. ¿Y se saben los diez mandamientos? Es ahí, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es a lo que nos dirigimos? ¿Realmente estamos tratando de buscar la gloria de Dios o estamos buscando el reino del hombre? Y es lo que nos invita el Señor. Con uno solo que siga la gloria de Dios va a ser como esa levadura que fermenta la masa. Y aquí podría preguntarles ¿Alguno de ustedes ha hecho alguna vez pan? Primeramente, ¿qué se necesita para hacer pan? ¿Harina? ¿Qué más? ¿Levadura? ¿Qué más? ¿Azúcar? ¿Qué más? ¿Agua? Bueno, vamos a hacer un pan blanco para hacerlo práctico. Ya nada más les falta un ingrediente. Sal. Con estos cinco ingredientes. Y luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mezclarla. ¿Pero cómo se va mezclando? Poco a poco. ¿Y la sal y la levadura? No se juntan, se tienen que poner separadas y ya cuando se empieza a amasar se van integrando las dos. Pero la levadura y la azúcar sí se ponen juntas. Entonces es, no nada más decir ¡Ah! Pues ya tengo los elementos. ¡Ah! Entonces ahora sí, vamos amasando. Y después de que se amasó, ¿qué se tiene que hacer? Fermentar, ¿qué es? Pues si queremos ser así muy nice, se ponen un tazoncito, se pone un plastiquito y se deja reposar durante cierto tiempo. Y ya que dejamos reposar, ¿qué pasó? Está grande. Ya no está como la dejamos, sino está más grande. Eso es lo que hace la levadura. Eso es lo que cada uno de nosotros como cristianos tiene que hacer. Animar a otros con nuestro propio ejemplo. Animarlos para poder vivir de tal manera que demostremos lo que somos, no lo que creemos, lo que somos. Porque yo puedo creer, pero yo puedo creer en dragones y por creer en dragones van a existir. Pues no. Existirán en mi imaginación, pero no en la vida real. Por eso tenemos que ser cristianos, no solamente creer en Cristo. Tenemos que vivir la vida de Cristo en nosotros para que entonces seamos esa levadura que fermenta la masa. Seamos esa mostaza que de una semilla tan pequeña se hizo grande. Y esto lo vamos a ir haciendo cada vez que nosotros renunciemos a nosotros mismos. Por eso, en el evangelio del día de ayer, domingo, muy interesante. Y podrían decir, bueno, pero, ¿cómo que muy interesante? ¿Y qué tiene que ver con esto? Si nos hablaba del tesoro perdido, perdón, del tesoro escondido y de la perla preciosa. Porque para aquel hombre que encontró el campo tuvo que sacrificar algo que fue vender todas las posesiones porque el tesoro escondido era más valioso que todo lo que tenía. O ese comerciante en perlas finas tuvo que vender todas sus perlas para comprar aquella perla que valía inclusive más que todas las que vendió. Entonces, también nosotros tenemos que aprender a sacrificar nuestro gusto, nuestros placeres y nuestros proyectos humanos por el proyecto de Dios que es ese reino de los cielos que es más grande que lo que podamos pensar, imaginar, soñar porque el reino de los cielos nos va a dar todo aquello que necesitamos y lo más que necesitamos es nuestra relación con Dios. Por eso, hay que aprender a escuchar al Señor poner en práctica sus palabras y animar a nuestros hermanos a que vivan esta alegría que nosotros hemos aprendido a vivir. Pidámosle al Espíritu Santo que podamos ser dóciles a la palabra y ponerla siempre en práctica en nuestro corazón y en nuestros actos. Que así sea para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal de que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre. Te confío en mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti. Ponerme en tus manos. Sin limitación. Sin medida. Con una confianza infinita. Porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.